Mujer de nadie Mujer que solo pro... Está cargada, no se preocupe ¿Qué quiere? ¿Que me vaya aquí en la calle a penas del día, querida? No, nene Dicen que en la venganza es un plato que se come frío Eso dicen, sí Pero nunca entendí qué quería decir Que quiero que vayas sin apuro Quiero disfrutarlo Que se retuerza como una cucaracha Quiero que sufra antes de morir Ya, cuidado, querida Aquí está hablando como yo 35, 36, 37 37 Sí Extracción de sangre Allá, pasillo a la izquierda ¿Dóctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Como soy nuevo acá, bueno, necesito que alguien me oriente un poquito Eh, sí, ¿qué necesita, doctor? Saber cómo hago para sacar número ¿Número? ¿Para qué? Para que un día de esto salgamos vos y yo Ay, usted no pierde el tiempo, doctor Bueno, mira, si fuera por mí, te digo la verdad Te pido matrimonio allá a mí Pero es muy probable que me digas que no ¿Qué tal? Buenas Hola, Pepe Hola, ¿qué tal? Él es Mario Podestá, el nuevo doctor del hospital? Me gustó ¿Podestá? Sí, con el payaso Podestá Con los payasos, una familia de los payasos Podestá ¿Lo conocés? Sí, como los voy a conocer, una familia legendaria Bueno, y él es Pepe, el chofer de la ambulancia Y el marido de la señorita El novio, mi amor Marido No, novio, para ser marido tenemos que ir al registro civil ¿Qué vamos a discutir acá delante del Pate del Podestá? Bueno, tampoco no se preocupen por mí Estoy acostumbrado a este tipo de discusiones Es un día maravilloso para el amor ¿Por qué no hacen las pasas, eh? Yo me voy, sigo para guardia, eh Muy bien, vos, eh ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo trataste así? ¿Y qué le pasa a este payado? Chile, ¿qué te da? ¿Qué te hace lindo? Te tiré a los perros No, no estaba tirando a los perros Yo que no te estaba tirando a los perros, lo vi No, estaba siendo simpático ¿No se puede ser simpático? Sí, muy simpático Ojo vos, eh Ay, Diego, ¿no sabés? ¿Sabés lo linda que estaba la nena con ese cugundito rosa? No sé, tan linda, no te imaginas Bueno, pero no lo digo porque sea mi nieta, eh No, no, yo tampoco lo digo porque sea mi nieta La nena, acá está para comérsela, es divina Pero ¿sabés qué? No es solo linda, es inteligente, es vivísima Tiene los ojitos abiertos, hace todo el tiempo Mira, mira, mira todo Todo como si entendiera, es impresionante Te digo que es igual a María Igual ¿Qué pasa? ¿Por qué me miraste? No, que me encanta A verte así, no sabés la carita Como se te pone, se te ilumina la carita Maravilloso, a verte así Sí, me encanta Me encanta, está más tranquila, ¿verdad? Estoy muy feliz Y estoy más tranquila Estoy más tranquila porque los chicos están en su casa Entonces, bueno, es otra cosa, están seguros ¿Te das cuenta? Porque en este hospital pasan tantas cosas Sí, pasa Además, con Není Fiore afuera Bueno, prefiero tenerlos lo más lejos posible de acá ¿Y a Hito cómo lo viste? Bien Está enloquecido No sabés cómo las cuida A la mamá A la nena ¿Va a ser un padrazo tu hijo? La verdad que estoy orgulloso Así es bien Muy orgulloso Ah, me olvidaba Estamos en el arquitecto A ver si nos podemos juntar hoy en la tarde Bueno, sí, sí, está todo bien, sí Lo que pasa es que entonces buscámonos a trabajar Porque no vamos a andar abajo con el tiempo ¿Sabés qué pasa? Mirá, no sé si yo puedo trabajar con usted Va a tener que poner, doctor No, ¿sabés qué pasa? Primera, mirá Está muy linda Muy bien, muy linda Doctor Porta Está muy linda Bueno, va a estar, doctor Porta Ch, 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 ch Te dije, no entiendo ¿Qué? No entiendo Pero, pero, por favor Los chicos Hola, María No, Raquel, soy yo Tiguito ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Bien Va, en realidad, más o menos ¿Qué es eso? Raquelita no para de llorar un segundo Pero bueno Es una beba recién nacida Es lógico ¿Se prendió bien a la teta? No, no muy bien Por eso te llamaba María está preocupada porque no come ¿Qué tenemos que hacer? Mirá, si ustedes quieren Yo un rato voy para allá Pero sí, la María Que se tranquilice Que en un rato Va a agarrar, seguramente Sí Sí, sí Lo que pasa es que se pone mal Cuando no se prende Está bien Ten en cuenta que la beba No se va a morir de hambre Porque algo ya comió, ¿sabés? Diego, pará ¿Qué? No, no, Dieguito No, no, no es a vos No, no Sí Dame, dame, dame Dame, amor Hola, ma Hija, ¿cómo estás? ¿Qué hago, ma? No toma la teta No sé qué hacer Oíme, mi amor No te pongas ansiosa Vos probás primero con un pecho Después con otro pecho Y si no se prende Bueno, no la dejas descansar un ratito Seguramente después se va a prender, ¿eh? Sí, pero tiene que comer, ma No pasa nada No, ya comió Lo importante es que vos estés tranquila Sí, para que la leche pueda seguir bajando, hija Sí, está bien Bueno, igual cualquier cosa, llamame Llamame y voy para allá, ¿eh? Bueno, está bien, no te preocupes Voy a probar como me dijiste Un besito Un beso, un beso, hija Tranquila, tranquila, sí, tranquila Ahora sí, vean Dios Ahora sí Tenemos que ir a trabajar, por favor Sí, sí Tenemos que ir a trabajar Perdón Sí Digo, te amo Pero tenemos que trabajar Vamos ¿Cómo le va, querido doctor? ¿Qué dice? Nené, qué sorpresa Qué bien le queda el look Prófuga Sí, usted también está muy bien, querido No tengo tiempo para andar piropeando Necesito que me acompañe Ah, sí, ¿a dónde? No pregunte, ¿dónde? Dice que me queda quietito ahí, ¿eh? Nené, por favor Cállese y no pregunte Va, cállese Metase en el auto Haga lo que le digo Señora Metase en el auto Haga lo que le digo Acá Corrase Por fin nos encontramos, basura Corrase ¿Yo te puedo explicar? No me expliques nada Ya sé lo que te digo Porque te conviene Está bien Te maneje, querida Que yo me ocupo de este zángano Maneje, le digo No, no se mueva No se mueva No se mueva Eh, ¿qué pasa, loki bambia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? ¿Quién es el tarado este nuevo que entró? ¿Quién es? Loco, le estás tirando los perros a mi mujer ¿De quién estás hablando? Del imbécil este El doctor este Va, doctor El estúpido este ¿Qué? Del flaco este que está en reemplazo de Rodrigo ¿En reemplazo? No sé de quién El doctor, aparte del doctor No atendió un paciente Y ya entró Le estás tirando los perros bárbaros ¿Pero por qué decís eso? Alante mío Porque lo estoy bien, lo vi ¿Qué viste, pelado? Estás exagerado No voy a hablar con Porto No, para, no voy a hablar con Porto Vení, pelado No grité Bueno, no grité vos Estás como loco Pará un segundo ¿Por qué te pones así paranoico? ¿Qué viste? Que estás exagerando Ven, pará Calmate un poquito Tomate un café Dale Calmate y tomate un café ¿Qué, güey? Me calme y me tomo un café Pibes, ser persona Déjale eso ¿Qué? ¿Lo conocés vos? No, no, no Conozco ¿Por qué lo defendes? ¿Pero por qué le vas a quitar el aguro? ¿Por qué lo vas a buchonear? Si vos no sos así No sé Bueno Eh, y en la cabeza tuya Pará un segundo Si Bárbara está con vos Está con vos, no Bárbara Sí, está conmigo Y bueno, está con vos olvidada Si se va a meter de nuevo con Bárbara Mira ¿Qué? Me va a conocer Va a tener problemas conmigo Pero serio, ¿eh? Porque a mí no Nadie me vio sacado Perdió este pibe, ¿eh? Lo vuelvo a ver con Bárbara ¿Y qué? Yo te mando a vos Lo matas a piña, ¿no? Bueno Yo lo maté a piña ¿Sabés qué estuve pensando? ¿Qué? Que cuando te pongas bien Podemos hacer un viaje a Europa ¿Qué te parece? Ay, sí, me encantaría Podemos ir a Venecia A Roma A la Ticada ¿Te gustaría ir a la Ticada o vos? Sí Sí, pero no sé cuándo Me van a dar el alta Tenemos toda la vida por delante Buenas Hola Buenas, Fernanda ¿Cómo te sentís? Mejor Un poco cansado, pero Mejor Bueno, te vas a sentir así Hasta que te recuperes totalmente ¿Cuándo va a ser eso? Y no antes de un mes, más o menos Te están buscando en la guardia Ah Eh, bueno Voy Eh Ya, vengo Ándate, tranquila Me alegra mucho Verte bien Nos pegaste un susto a todos Casi no cuento el cuento, ¿no? La verdad Te salvaste de milagro Igual sirvió para que Virginia Se decida a entregar a Nené Bueno, no hay mal Que por vengo venga Entonces Así dicen Yo lo que quiero es ser feliz con Virginia Es todo lo que pido, te juro Y te lo mereces Honestamente Tenés una paciencia infinita Tengo paciencia porque la amo Yo sé que Virginia tiene muchos problemas y Con todas las que pasé No No debería estar al lado de ella ¿Podés hacer otra cosa? Creo que no Cuando hay amor todo es secundario El amor es lo más importante Todo se perdona Sí Está clavando La punta del revólver en las costillas Nené, por favor No sé la idea, mi queridísimo doctor ¿Por qué no hacemos una cosa, chicas? Vamos a tomar un café Y hablamos como personas civilizadas ¿Puede ser? ¿Qué te pasa? ¿Tenés miedo, Anseo? Sí, tengo miedo Y me intriga ¿A dónde me llevan? Nos llevamos a un lugar Donde la doctora Furcá No se pueda vengar de todas las maldades ¿Qué le hizo a ustedes, querido? ¿Por qué son pareja ahora? No seas imbécil ¿Cómo vas a decir una cosa así? No es momento de hacer chistes, idiota La vas a pasar mal ¿Qué me van a hacer? ¿A usted qué le parece? Este revólver no es de agua, querido Especialmente, ¿eh? Están haciendo las cosas mal, muchachas En serio Están haciendo las cosas mal ¿Qué te pasa? Ya no te das cuenta Que es tarde Querida mamá, ¿eh? Mamá, tiene que doblar Voy bien, Nené Voy muy bien Pero, querida, por favor Está equivocada Nené, cállese la boca Pero estoy equivocada, le digo Cállese, le dije No, no te explico Cómo me tiró los perros El médico nuevo No, 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 no Yo escribo Por más de vos lo explicas Estoy llena de verdad Ceci, me pidió Un numerito para salir conmigo ¡Ah! Pero, por favor Ay, bueno, mi amor Te juro No sé si era mi perfume La manera de ser Sí, Marilyn No te creo en nada No creo que el doctor Sea tan zarpado Por favor ¿Qué me estás diciendo? Permiso ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo lo va? ¿Qué necesita? Muy bien No, venía a pedirle A la enfermera La historia clínica De Rawson Patricia Sí, ya se la doy Bueno, yo me voy a seguir Dando numeritos Permiso Bueno, cómo no Vaya Rawson Patricia Bueno, ahí está Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias, este Ceci Ceci, sí Cecilia De nada Nos vemos Diego, te traje los resultados de yo y a Ana Creo que está citada para esta tarde, ¿no? Ah, buenísimo A ver, no está bien Los chicos llamaron hace un rato Ay, ¿cómo están? Sí, la nena se está prendiendo la teta Ay, qué suerte Porque estaba tan preocupada, María Bueno, ¿qué querés? Madre primerilla Sí, ¿sabés qué? Digo, ¿no? Porque cuando salimos de acá No pasamos por el departamento Y les damos una mano ¿Qué te parece? Agarra, Raquel ¿Puedo dejar solos un rato? En serio, que se arreglen, por favor Ay, es que no veo a la beba un rato Y la extraño Uh, no, debe ser el director del nuevo director del hospital Que ya mandaron uno Sí, me llamaron al ministerio y lo estaban mandando Bueno, adelante Ah, qué bueno, qué bueno, qué alegría, de verdad ¿Qué pasó? Esperaban a otra persona Sí, esperábamos al nuevo director del hospital Pero bueno, no tenía ganas de atenderlo Necesito hablar con vos, Diego Lo dijo No, Raquel, no hace falta Podés quedarte ¿En qué te puedo ayudar? Me voy del hospital Vine a presentar mi renuncia Perdóname, Ceci ¿Ceci? Sí, no te molesta que te llamas así, ¿no? ¿Qué necesita, doctor? ¿Sabés qué? Me olvidé de preguntarte y pedirte algo, en realidad Sí, ¿qué? Tu teléfono ¿Qué? Claro, tu teléfono Para invitarte a cenar una noche de estas Hay un restaurante por Pilar, te vas a morir Ay, doctor, me parece que se está desubicando un poquito, ¿eh? No, pero mirá, si estoy más seguro que nunca No creas que yo pretendo, entre vos y yo O sea, escúchame, es para conocernos Aceitar un poco la vida ¿Qué carajo te pasa con mi mujer? Quédese quieto, escúchame, quédese quieto Pero no ves que no, ¿dónde va, querida? ¿No ves que no es el camino? Ya se lo dije, va por otro camino, querida Bástalame, por favor, no me diga más nada No me hable más Pero escúchame, ya le dije, está equivocada Puedes parar de pelear, por favor Basta, basta, nene, por favor Este imbécil es un imbécil Usted fíjese, mire para adelante, querida Estoy haciendo eso, nene Es lo que estoy haciendo, por favor, cállese Mire, 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 mire para allá Mire, mire para allá, quédese quieto ¡Suéltame, fíjame, 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 fíjame ¡Cuidado, fíjame, 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 fíjame ¡Cuidado, fíjame, fíjame! Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece frágil, no lo es No necesita alzar la voz Esta mujer tiene una luz Que es un escudo en su interior Que la protege como cruz De la mentira y el temor Puede llorar, puede caer Pero se vuelve a levantar De las cenizas y el dolor Con más coraje para amar Mujer de nadie Mujer que es solo propiedad De ella y el aire Mujer que es símbolo de amor inalterable Mujer sin dueño Mujer de nadie Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece...